buenas 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 noches comunidad como andan yo espero que estén muy pero muy bien vamos a estar avanzando con los análisis que tenemos en el día de hoy de cripto monedas yo espero que le sume acuérdense de que se pueden suscribir al canal darle también el like la campana me parece que con eso es más que suficiente pero te digo más todavía para aquellos que quieran directamente seguirnos en nuestras redes sociales instan y twitter a mi derecha y si querés trabajar en el grupo privado que tenemos en telegram te puedes sumar mandando un mail a invertite oficial sí bueno vamos directamente al grano que me pidieron acá para trabajar en lo que es sol en un gráfico semanal mira en un gráfico semanal la realidad es lo siguiente primero que está por encima de la media importante un movimiento positivo y una de que quiere tomar fuerza con el movimiento presente positivo esto es para arriba y para arriba en serio o sea para arriba no importa zona de compra y jamás no se puede comprar la zona de compra fue acá en su momento cuando se dijo más de hace dos meses tres meses prácticamente lo dijimos y lo trabajamos hoy no puedes pensar en comprar la única manera que vos puedas comprar es que te haga un rebote a la media entre los 117 dólares y para arriba si es la única forma pero si no no se puede comprar solana desde mi apreciación si no hay zona de compra vamos con engine que me la pidieron en semanal también querías ver un tema a ver si encontrás alguna zona bueno a ver mira mira en engine que particular justo está en la media que no se compra nunca cada vez estar vendiendo pero con un movimiento positivo y que quieren de a poquito empezar a tomar fuerza fíjate acá son zonas de venta no zona de compra sube apoya la media importante y a casi a casi y para arriba si es alcista engine por eso te digo no hay zona de compra tampoco en engine la realidad es que las zonas de compra ya fueron en su momento trabajadas prácticamente no tenés zonas de compra en semanales deja ver galas si tenemos chance pero no hay información deja ver acá bueno no hay mucha información pero acá podrías empezar a comprar si vos te gusta gala y tienes para arriba si si vos querés adelante con la información que tenemos esto es así se entiende la idea entonces estás en la parte ínfima a si querés gala adelante un gráfico semanal vamos con o gn que también me la pidieron en gráfico si no estoy mal en diario bien a ver o gen que lindo gen a ver movimiento positivo que como puedes ver mira tiene debilidad mínima y fíjate cómo hizo esto esto es para abajo y acá son de vos en puedes empezar a comprar en un gráfico diario adelante si quieres avanzar en donde está ahí de manera moderada hasta los por lo menos los 0,50 que es lo ideal si en la media y para arriba la verdad muy bien por o gn muy pero muy bien la verdad bueno perfecto gente me despido directamente al grano sin mucha vuelta espero te guste la información de hoy por lo cual yo te sugiero que te suscribas al canal que lees también el like la campana me parece que con eso es más que suficiente te vas a poder sumar a nuestras redes sociales tanto en instagram como en twitter y para aquellos que quieran trabajar con nosotros de manera privada simplemente deben mandar un mail seguir las instrucciones y ya vamos a poder estar trabajando juntos si me despido y probablemente nos estemos viendo en otro próximo próximo vídeo chao